¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Caitlin, si les escapó el partido desde el inicio y pudieron volver al partido en el último cuarto, ¿por qué crees que empezaron de manera tan lenta y pudieron recuperarse solo al final? Sí, bueno, no estoy muy segura, definitivamente empezamos de manera lenta y eso fue lo que nos pasó a la cuenta. No puedes, pese a que nuestro último cuarto fue muy bueno y no puedes esperar jugar solo un cuarto y ganar en esta liga, así que debemos encontrar una forma de salir a jugar con más energía. Nos dieron un golpe en la cara, creí que ya jugaron muy bien. Tuvimos un poco de problemas defensivamente, tuvimos problemas cuidando el balón. Creo que tuvimos ocho pérdidas en el primer cuarto, así que es difícil ganar partidos de esa manera, pero sabemos que podemos ser mejores. Caitlin, tú siendo la base en este sistema, me preguntaba qué pensaste sobre el cambio de alineación con Lexi reemplazando a Annalisa. Sí, hay que jugar con lo que la entrenadora decide poner en cancha. Bueno, yo tengo confianza en mis compañeras y no importando quién esté en cancha, tú tienes que competir lo más fuerte que puedas durante cada segundo y ellas hacen eso, creo que nosotras hacemos eso y creo que colectivamente pudimos haber funcionado de mejor manera desde un punto de vista del planteamiento defensivo con respecto a lo que teníamos que ejecutar y eso es algo para todas, no importando si saliste de la banca o estabas en la alineación titular, ya que no ejecutamos defensivamente y en verdad tampoco lo hicimos en ofensiva hasta que llegó el último cuarto. Caitlin, continuando con esa pregunta, ¿qué crees que cambia sobre la alineación titular para el equipo en ambos lados de la cancha? Lexi jugando a Alera y Katie de Power Forward. Sí, bueno, te da diferentes variantes, pero incluso si las jugadoras en la banca también nos dan diferentes variantes. Así que bueno, no creo que tengamos que quedarnos pegados sobre quién es titular o quién no, así es el básquetbol y eso es lo que sucede, puede cambiar partido tras partido. Yo no tomo esas decisiones obviamente, así que tú sabes, soy la base, trato de poner a mis compañeras en posiciones para ser exitosas y lo que la entrenadora decida es perfecto y cada una en el equipo responde a eso. Caitlin, ellas anotaron 23 puntos a partir de 23 pérdidas de balón. Bajo tu punto de vista, ¿cuál fue el mayor factor contribuyente para eso hoy día? Creo que fue no estando en la misma página, creo que muchas cosas fueron autoprovocadas, como pasándole el balón al equipo rival o no estando en la misma página y es muy difícil ganar partidos de baloncesto cuando tienes 23 pérdidas de balón, especialmente cuando eso lleva 23 puntos del rival y también los rebotes ofensivos. Ellas tuvieron 13 puntos en segundas oportunidades, creo que concedimos 10 rebotes ofensivos y nosotras tuvimos 2, así que esas dos cosas combinadas, además de nuestra defensa que no fue muy buena, hace el partido muy difícil y como dije, nos deben dar un poco de crédito, batallamos, peleamos y no nos rendimos, pero en esta liga eso será algo muy difícil de sobreponerse. Caitlin, tú mencionaste el regreso que tuvieron en el último cuarto y tú fuiste muy responsable al final de eso, ¿hubo algo que se dio para ti al final del partido o fue más debido al sentido de urgencia? Creo que se trató de jugar fuerte, yo no me iba a dar por vencida, no me importa estar abajo, ¿por cuánto fue? Por más de 20 puntos y yo no quiero que me ganen por 40, hay que hacer todo lo posible para mantener el partido cerca, 10 minutos de básquetbol es mucho tiempo, acortamos la diferencia 15 puntos con 8 minutos y medio por jugar, tú sabes eso en mucho tiempo, tú sabes para poder entrar en ritmo, creo que acortamos la ventaja 3 puntos y luego hubo un salto entre 2, pude haber agarrado el balón y hacer el cerco reboteador de mejor manera, el partido se decide por pequeñas cosas y como dije, cuando estás abajo por tanta diferencia, no puedes dejar que la situación llegue hasta ahí porque se vuelve muy difícil ganar y todo tiene que salir a tu favor para poder dar vuelta al partido, pero para mí se trata de competir y jugar lo más fuerte que pueda porque no me iba a rendir. Hola Katelyn, estamos viendo tu evolución y la evolución también de tu juego y debemos ser más, ser una líder vocal para el equipo, te vimos reunir a las jugadoras cuando quedaban 5 minutos y les dijiste algo como consigamos frenarlas, ¿cómo te sientes tú ahora mismo durante esta etapa de la temporada convirtiéndote en la líder emergente del equipo? ¿Lo sientes de esa manera? Bueno, siendo base, creo que tienes que ser vocal, ya sea queriendo o no queriendo, no hay otra opción porque si tú serás la base, debes ser vocal para tu equipo. Mis compañeras esperan que yo llame una jugada cuando el balón no está en juego y esperan que haga eso también cuando el equipo rival va al tiro libre, pero yo también quiero motivarlas y animarlas y ser alguien en las cuales ellas pueden apoyarse y creo que eso es algo en lo cual debo seguir trabajando. Obviamente soy una novata y también el conocerme a mí misma, conocer a mis compañeras, así que esa es definitivamente un área en donde he mejorado y continuaré mejorando. Kaitlin, ustedes habían ganado los dos partidos anteriores contra las Mystics. ¿Crees que ellas salieron a jugar este partido con otra intensidad hoy día? No, bueno, creo que ellas son un equipo muy bueno, ellas juegan muy, muy fuerte. Si no me equivoco, los dos juegos previos fueron cerrados y eso probablemente les da harta confianza y es muy difícil ganarle un equipo tres veces seguidas. Es difícil, no importando en qué liga estés, así que cuando te enfrentas por tercera vez, habiendo pasado, no sé, más de un mes y medio, es difícil hacerlo pero al mismo tiempo no nos pusimos en la posición para ser exitosas, pero tú sabes, creí que ellas jugaron muy bien. Creo que Atkins jugó muy bien, ella metió unos tiros difíciles, el tiro que ella metió para que el juego fuera de dos posesiones, al final fue muy impresionante y creí que habíamos jugado buena defensa, pero debes vivir con ese tiro. Un momento muy importante del partido en el tercer cuarto, el desafío de la jugada de Dolson, pareció que tú estabas hablando con el árbitro durante harto tiempo, pareció que tú no estabas de acuerdo con eso, pero ¿qué le estabas diciendo a los árbitros? Bueno, no sé, quizás ellos vieron algo diferente, obviamente la liga Boston es difícil cuando ella está en problemas de faltas para nosotras y obviamente eso apesta para ella, al no poder entrar en ritmo y tenerla harto en cancha, bueno, ella jugó 20 minutos por los problemas con las faltas, pero creí que cuando ella estuvo en cancha fue muy efectiva, lanzando 3 de 4, pero creo que el rival se fue a una racha de 10 a 0 después que revirtieron el cobro, lo que hubiese sido un canasto y falta, así que creo que eso muestra nuestra madurez, encontrando la manera de poder dar vuelta a la página, sí, el cobro no fue a nuestro favor, pero ahora tenemos que frenar al rival porque en ese momento la diferencia era de 10 o 12 puntos y no estábamos fuera del partido, pero luego dejamos que la ventaja se extendiera a más de 20 puntos, así que creo que tú sabes, es lo que es, lo que ellos vean en el video, es lo que cobrarán, pero creo que pudimos haber respondido de mejor manera, pero creo que hubieron algunos momentos en el partido donde se sintió como las cosas